¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bien, les digo, hay buen ambiente, a pesar de decir una temperatura de 14 grados, está nublado aquí en Santa Fe. Bueno, ya han comenzado las actividades de esta nueva edición de los Juegos Universitarios Deportivos Regionales, donde tiene epicentro y organizador anfitrión la Universidad Nacional del Litoral, con participaciones de universidades nacionales y provinciales de Córdoba, de Entre Ríos y la anfitriona Santa Fe. Y bien, las actividades del equipo académico de nuestra universidad ya han comenzado en el básquetbol, el equipo dirigido por el profe Viglione, caso derrotado por la Universidad Nacional de Rosario por 64 a 54. Jorge Paganino, allí estuvo el profe Luciano Turinetti, donde el equipo de nuestra universidad venció al equipo de la Universidad Autónoma de Entre Ríos por 7 a 3. En el handball femenino, ganó la Universidad Provincial de Córdoba sobre el equipo académico por 30 a 21. En el fútbol femenino, triunfo de nuestra universidad sobre la Universidad Provincial de Córdoba por 1 a 0. Están jugando en el fútbol femenino Universidad de Río Cuarto versus la Universidad Nacional de Rosario. Acá también tengo ya otro resultado que ha llegado del boli femenino, triunfo académico sobre la Universidad Nacional de Rosario por 2 a 0. A las 19 tenemos la actividad de apostar con la cobertura del fútbol masculino, donde va a jugar el equipo dirigido por el profe Fernando Pincini contra la Universidad Nacional de Rafaela. Y a las 20 horas, nuevamente, el handball femenino, las chicas de 9 de nuestra universidad se van a estar enfrentando contra el ICER 27. Y ya mañana, tempranito, de la mañana, comienzan las actividades, lo que es el tenis de mesa, también la natación, el atletismo y también, bueno, las actividades que se han disputado en el día de hoy. Así como, por lo menos, a los papás les decimos que todo el esterno se va muy bien, así como el esterno está conforme, contento, la vida de todo el chico estudiante estará aquí, de novedad, cantidad de estudiantes por las calles de Santa Fe diseminados, así como de para bien estamos aquí. Muy bien, vemos que han sido buenos los resultados de la Universidad de Río Cuarto en este primer día. ¿Cómo ves el nivel deportivo de nuestros jugadores en comparación al resto de los equipos? ¿Y cómo se ven ellos? ¿Entusiasmados con esta nueva competencia? Sí, están muy entusiasmados, están contentos los chicos, ¿viste? Ahora se está preparando el paseo del fútbol masculino para jugar un partido más importante, bueno, sí, están todos contentos. Bueno, ¿viste? El nivel es mucha. Hay distintas universidades que también uno lo observa en el nacional. Muchos chicos de los nuestros vienen a competir, otros van ya con el objetivo de ganar sí o sí. ¿Has visto? Pero hay que separarlo con una cosa, la recreación de ellos, la amistad entre los distintos estudiantes de otras universidades, eso me parece que le hace bien a lo que es a los estudiantes de la Universidad de Río Cuarto. A pesar de decir que el tiempo está nublado, el ambiente que se refiere, ¿viste? Uno llama a todos, estar con todos estos chicos jóvenes, luego se sentirá uno todavía más joven. ¿Y cómo es el nivel de la organización de la Universidad Nacional del Litoral que cede de estos juegos? No, es muy bueno, es muy bueno porque, bueno, ya empezaron, bueno, llegamos casi diez y medio, once de la mañana, dieron una vuelta los chicos, viste, por el centro, allí fueron a almorzar y algunos ya a la una y media ya tenían que comenzar las actividades. Así que no, no, es todo, viste, muy, muy comprimido porque ya el jueves ya es la finalización, se nos queda mañana martes, miércoles con un paro, y el jueves ya está terminando, pero bien, bien, entre todo, muy similar, bueno, uno, qué sé yo, tiene el recuerdo, el muy buen recuerdo de lo que se organizó la temporada pasada, el año pasado, allí en nuestra casa de Alto de Estudio, que bueno, entre todo, uno le hablaba qué tal, qué les pareció, y se quedaron muy, pero muy confortos. No es fácil organizar así, viste, para mil chicos con distintas disciplinas deportivas, más todo lo que es a la mañana, los desayunos, los almuerzos, la cena, así que no, pero estamos muy bien, muy contentos. Dardo, ¿y el miércoles, a pesar del paro general de trabajadores, va a haber actividad normal en los Juegos? Tiene actividad normal, sí, 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 la actividad es normal porque, bueno, se tiene que concluir el jueves, o sea, las finales ya tenemos, bueno, la mayoría, el fíctor, así que bueno, partió mañana, miércoles ya semifinales y jueves ya son los partidos fígicos, así que bueno, la actividad en estos Juegos por el momento es todo normal.